Hola amigos de Atacupress.p Hoy es 30 de junio y todos los Moonies saben de que se celebra el cumpleaños de Usagi Tsukino, Sailor Moon Y quería celebrarlo con un unboxing de este monopolio de Sailor Moon Pero hay mucho mucho más que contar Tendremos dos películas muy pronto, hay mercadería oficial nueva El manga estará disponible en español 100% digital Y hay muchas más sorpresas Así que si les gusta Sailor Moon no esperen más y suscríbanse al canal de Atacupress Y activen la campanita porque hoy les contaré todas las novedades que se anunciaron Durante la celebración del cumpleaños de Usagi en Japón Ahora sí, comencemos Ya desde el 2017 se hablaba de un siguiente proyecto ante esta gran demanda sobre cristal Y hoy nuevamente podremos confirmar que la franquicia tendrá no una sino dos nuevas películas Se trata de Sailor Moon Eternal Y lo nuevo es que por fin tenemos un año de estreno y es en el 2020 De hecho Toei Animation ha compartido el póster oficial que ha sido dibujado por Kazuko Tadano La diseñadora del primer anime de Sailor Moon Y sí, vemos su arte en esta pieza Y aquí nos detenemos un poquito porque ya notaron los cambios en el diseño de Usagi y Chibi Usa Realmente lo veo como un balance entre la serie de los 90 y Sailor Moon Crystal Si me lo preguntan, a mí me gustó, no sé qué les pareció a ustedes Déjenlo por aquí abajito en la cajita de comentarios Pero eso no es todo porque en el teaser que está disponible en el canal de YouTube de Sailor Moon Tenemos al resto de Sailor Guardians Y por supuesto regresan con sus voces originales Aquí también vemos algunos cambios Yo creo que principalmente se notan los del rostro Ya no están tan alargados como en el caso de Crystal Y no se olviden de comentar por aquí abajo cuáles son sus diseños favoritos Y ya sé qué se están preguntando ¿Es acaso que estas películas llegarán a América Latina? Y lo cierto es que todavía no hay información confirmada Pero la verdad es que tengo muchas esperanzas Porque si ven el teaser al final Vemos la palabra Roadshow en el 2020 Así que esta palabra normalmente se usa cuando hay giras Y sería soñado que por ejemplo fuera algo similar a lo que ocurrió con Dragon Ball Super Y que la película llegó a América Latina pues en menos de un mes Incluso doblado al español latino ¿Qué les parece la idea? Yo creo que sería genial Ojalá que sea una realidad muy pronto Y ya saben lo tendrán aquí por supuesto en el canal de Otaku Press Además no se los he contado todavía Pero hay otro evento oficial de Sailor Moon Que va a realizarse la próxima semana en Estados Unidos Y yo voy a estar allí Así que ahorita les cuento Pero mejor continuemos con las noticias de la fiesta de Usagi en Japón Y luego ya les paso con los detalles de esta información Ya saben que queda mucho más Y lo siguiente es que tendremos nueva mercadería En otoño más o menos a partir de septiembre aproximadamente para Japón Sailor Moon tendrá una colaboración con Samantha Zabasa y todas sus marcas Aún no tenemos muestras de los productos Pero por si no lo saben esta es la misma empresa que creó los bolsos de lujo Así como las joyas de Cardcaptor Sakura Y están muy muy bonitas Así que seguro tendremos accesorios que son piezas de arte En cuanto a precios En realidad la mayoría suele ser superior a los 50 dólares Pero esperemos el catálogo para tener más información Otra marca que también se suma a la celebración de los 25 aniversario de Sailor Moon Es Uniqlo Que es una compañía con presencia en más de 26 países Y esto también nos da mucha esperanza de que llegue a América Latina Se trata de nuevos bolos Es decir camisetas o playeras No sé cómo les digan ustedes Que tienen diseños especiales de Sailor Moon Y lo que vemos en la página oficial Es que son camisetas con ilustraciones del manga de Sailor Moon La verdad que están muy muy simpáticos Y ojalá que lleguen para todos El costo es de 15 dólares Y la venta comenzará en agosto del 2019 Además Uniqlo piensa agregar un servicio bastante innovador Porque va a permitir que los clientes creen sus propios diseños Y que lo hagan con una aplicación móvil Todavía no hay más detalles sobre esto último Pero ya saben que vamos a estar súper atentos Y siguiendo con las buenas nuevas En Japón se abrirá nuevamente el Sailor Moon Café Que es una propuesta muy similar a la del 2017 Dirigido principalmente a chicas Y que comenzará a funcionar en octubre de este año Por otro lado tenemos mucho más arte Y es que Sailor Moon celebrará el 45 aniversario De la compositora Akiko Kosaka Y ella estuvo detrás de la música de Sailor Moon La presentación será en Tokio El 9 de noviembre de este año Y los tickets van a salir a la venta ya muy pronto El 8 de julio del 2019 Para todos los que sean miembros del club de fans de Sailor Moon Y ya saben que si quieren formar parte del club Pretty Guardians Solo revisen el tutorial que tenemos en el canal de Otaku Press Para que puedan inscribirse Todavía falta más porque están viendo a esta reconocida patinadora de hielo Que más de una vez se vistió como Sailor Moon Para mostrar su talento al mundo Y ahora su interpretación será 100% oficial Porque se realizará el primer show de patinaje sobre hielo de Sailor Moon Que será en junio del 2020 Lo que sí no sabemos es si es que el espectáculo va a ser en Japón O si es que más bien tendrá una gira internacional Pero por ahora tenemos un video en el canal oficial de Sailor Moon Donde nos cuenta que ella es muy fanática de la serie Y que espera ver a todos los fanáticos de Sailor Moon en sus presentaciones Y ahora sí pasemos a lo último Porque desde este primero de julio Es decir dentro de unas horas Se va a comenzar a vender por primera vez De forma 100% digital El manga de Sailor Moon En 10 diferentes idiomas Esto es un gran gran logro Para todos los fanáticos del manga Y para los que quieran leer Un avance de la traducción Les estoy dejando el enlace por aquí abajito Para que tengan las primeras 30 páginas Totalmente gratis Y por supuesto distribuidas de manera 100% oficial Quizá como observación La web de Sailor Moon señala Que la traducción estuvo a cargo De la editorial Norma de España Así que por eso es que vemos En la traducción algunos términos Normalmente utilizados por allá Y bueno, se mantienen también varios anglicismos En los conjuros principalmente Pero por supuesto aún así son bastante buenos Y coleccionables Así que esperemos más detalles Por ejemplo en cuanto a precios Y dispositivos Y eso ya se los actualizo En el blog de OtakuPress Ya saben Y con esto terminamos La serie de noticias Sobre el cumpleaños de Usagi En Japón Pero este no es el final del video Porque les tengo dos cosas pendientes Lo primero es esta noticia Que tiene que ver con un viaje Que voy a hacer en un par de días Y lo segundo es el unboxing De este monopolio de Sailor Moon Así que mientras les muestro imágenes Del monopolio Les voy contando los detalles Les decía que voy a ir a Estados Unidos Estoy acreditada como prensa oficial En el Anime Expo 2019 Es un evento muy grande En Los Ángeles Y es uno de mis favoritos Porque de verdad Es muy bien organizado La gente se comporta muy bien Y tienen la mejor calidad De invitados Y entre ellos tenemos A Kanai Yume Miya Que es una de las actrices Que interpreta Sailor Moon En esta obra de teatro De Sailor Moon Super Live La verdad es que esta es una gran noticia Para todos los fanáticos De esta franquicia Y pues la vamos a ver en vivo Va a tener una presentación Gracias a Kodansha Comics Y no solamente va a estar ella Sino que también se va a presentar Fumio Sano Que es el editor de Sailor Moon Y que trabaja directamente Con Naoko Takeuchi La creadora de este gran manga Y pues en el panel Van a hablar sobre La edición eternal Del manga de Sailor Moon Pero también nos han prometido Algunas sorpresas Y pues por supuesto Que vamos a entrevistarla Le vamos a preguntar Si es posible Que este gran espectáculo Pueda verse en vivo En algunos países De América Latina Por allí en México La verdad es que Pueden ser que estén muy cerca De lograrlo Y nuevamente Vamos a celebrar El cumpleaños de Usagi Así que vamos a tener Quizás por allí Algún otro detallito Sobre la película O sobre el manga Que se va a compartir De forma digital Ya les contaré Ya les contaré No se vayan a despegar De las redes sociales De Otaku Press Y por supuesto De mis cuentas personales De Instagram Y de Twitter Porque voy a estar compartiendo Todos los detalles Por allí Y ahora si cerrando Para contarles un poco Sobre el monopolio La verdad es que Está muy bueno Yo lo compré Hace algunos meses Pero quería compartir El unboxing Justamente con ustedes En una fecha especial Como esta Lo que más me gustó Fueron los tokens Coleccionables Estas pequeñas piezas Inspiradas en el anime Son seis en total Son hermosos Hermosos Y además Cada propiedad Está personalizada Con los nombres De las Sailor Guardians Y también de los enemigos Dentro de la serie Pero creo que Si les faltó Un poquito de imaginación Para los billetes No hubo mucho cariño Creo en este aspecto Y lo otro Es que las cartas De arca comunal Y también casualidad Fueron reemplazadas Por las cartas De amistad Y de amor Recuerden que Las reglas son las mismas Y se pueden jugar Con hasta seis personas Si lo quieren comprar Pueden ir a Amazon Por allí lo encontré Así que espero Que les haya gustado Todo este video Ojalá que no haya sido Muy largo para ustedes Y si quieren más contenido Por acá en YouTube No se olviden Suscribirse al canal De Otaku Press Y activar la campanita 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 Gracias por ver el video